Bien, buen día mis pequeños, otro día más juntos aprendiendo. Sí, hoy vamos a trabajar el área de personal social con el tema de los medios de transporte terrestres. Sí, mis pequeños, hoy vamos a conocer estos medios terrestres. Ven, acompáñame a conocerlos. Lo utilizamos para llegar a la escuela, ir a trabajar, visitar familiares y amigos. Mira, si estamos observando esta imagen, es una ciudad, ¿verdad? Están ahí las casitas, los edificios y estamos observando también una pista, una vía donde hay muchos automóviles, ¿verdad? Bien, ya nos estamos acercando a la idea, mis pequeños. Continuamos. Continuamos. Y para trasladarnos a todos aquellos lugares a los que necesitamos ir. A ver, hay que estamos observando muchos movimientos de personas, ¿verdad? Unos caminando, otros en carro, otros en motocicleta, ¿sí? A ver, estamos viendo, ¿qué más? Bicicleta, scooter, ¿verdad? Skateboard, muy bien. ¿Qué más? Los buses, bien, los buses. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver si, ojito, ojito, miramos. Hay diferentes autos, ¿verdad? Muy bien. El autobús, muy bien. Bien, los transportes terrestres. Este transporte se realiza sobre la superficie, quiere decir, puede ser en las pistas, en las carreteras. La gran mayoría de transportes terrestres se realizan sobre ruedas, que podrían ser automóviles, autobuses, motocicletas, camiones, ¿verdad? Bicicletas, triciclos, diversidad de estos transportes. Ahora, mis pequeños, vamos a conocer a cada uno de ellos. Bien, ahí estamos observando el tren eléctrico y el tren tradicional, ¿verdad? Un tren es un vehículo compuesto por una serie de vagones o coches acoplados entre sí y remolcados. Quiere decir que son los vagones por una locomotora o bien por coches autopropulsados. Generalmente circulan sobre carriles permanentes para el transporte de mercancías o pasajeros de un lugar a otro. También pueden ser eléctricos, circulan sobre vías de acero y son más veloces y transportan a muchas personas a la vez. ¿Sí, mis pequeños? A ver, estamos conociendo los dos tipos de trenes. Bien, vamos a continuar. Tenemos ahí al auto, ¿verdad? El auto, el automóvil. Es un vehículo que es capaz de moverse por sí mismo. Generalmente se le da el nombre de automóviles a todos aquellos vehículos autopropulsados por un motor. Que son destinados específicamente al transporte de personas. Aquí podemos ir con papito, con mamita y los hermanitos en familia a pasear, ¿verdad? Es un auto que tiene una capacidad entre cuatro a cinco personas. Luego tenemos la camioneta. La camioneta es un automóvil menor. Menor que un camión, es un poco más pequeño. Que también es empleado para el transporte de mercancías, de carga. ¿Sí? Para poder llegar cajas, bolsas. Para eso está la camioneta, porque tiene una tolva en la parte de atrás. ¿Para qué puede hacer la carga? Tenemos por ahí el autobús. Y tenemos el bus escolar. Son los nombres más comunes del vehículo diseñado para transportar numerosas personas a través de vías urbanas. Generalmente es usado en los servicios de transporte público, urbano e interurbano. Y con trayectoria fija. Su capacidad puede variar entre de diez personas a cien pasajeros. De diez a cien pasajeros. En el sistema de autobús de tránsito rápido, la capacidad de los buses puede variar. Puede aumentar que eran de cien, ciento veinte. ¿Verdad? Bien, ahí estamos viendo el autobús como el corredor morado, el corredor azul. ¿Verdad? Y el otro bus amarillo o blanco que se usa como bus escolar. Bien, aquí estamos viendo el camión. Sí, el camión. Son mucho más grandes. Tienen una capacidad inmensa. El camión cubre la necesidad de poder transportar una gran cantidad de carga. Ahora, sí, este transporte de mercancía, de mercadería, se realiza con dos tipos de camiones rígidos, que es un camión completo y otro que son articulados. Son camiones mucho más grandes, donde hacen transporte de mercancía, de mercadería, que viaja de un lugar a otro. El camión azul es un poco más pequeño y el camión plomo con rojo es mucho más grande, que puede ir hasta provincias llevando diferentes mercancías. Bien, aquí estamos observando la motocicleta y la bicicleta. A ver, la motocicleta es otro medio de transporte. Esta puede transportar hasta dos personas. La bicicleta es la antecesora de la motocicleta. Quiere decir que lo primero que hubo fue la bicicleta y posteriormente ya iban mejorando y existió la motocicleta. Ustedes saben que la bicicleta no es tan veloz, pues depende de la persona que ejerce fuera de los pedales. En cambio, el motor, perdón, la moto funciona con motor. Son mucho más rápidas que la bicicleta, que la bicicleta solamente depende de la persona para pedalear. Bien, mis pequeños, ahí estamos observando un tren en las vías férreas. Mira qué bonito. Ahí está el tren. Vamos a seguir conociendo más medios de transporte. A ver, vamos a ver qué viene por ahí. Bien, ahí está el tren eléctrico. El tren eléctrico. Muy bien, qué bonito. Ahí va pasando los paisajes. Es mucho más rápido que el tren tradicional, convencional. Este va mucho más veloz. Y tiene mucha más capacidad de personas. Mucho más pasajeros. Bien, aquí estamos viendo un ómnibus o un bus. ¿Verdad? A ver, ¿qué más vendrá por ahí? Otro bus que está transportando escolares. Es un bus escolar. Ahí está el chofer y los pasajeros. El que sigue es un ómnibus también de pasajeros urbanos que nos lleva de un lugar a otro, ¿no? De distrito a otro distrito. Bien, ahí está el ómnibus o bus. Mira, por aquí, mi pequeño, esto es un corredor. Sí, como el corredor morado, el corredor azul o los alimentadores. Ahí tiene capacidad más de 80 pasajeros. Y nos puede trasladar de un lugar a otro. Bien, continuamos. Bien, ahí estamos viendo un camioncito de carga también. Que ven helados. Se traslada, es como si fuese un kiosco andante. Que está recorriendo ahí por la carretera. Estamos viendo este camioncito. A ver, continuamos entonces. ¿Quién vendrá por ahí? El automóvil, ¿verdad? El automóvil, ahí está trasladándose. Por la pista, ¿verdad? Por la vía. Ahí está el automóvil. Bien, acá también vemos otro automóvil con su chofer ahí saludándonos. Hola, pequeños, ¿cómo están? Nos está diciendo. Muy bien, ese auto, el automóvil. Aquí estamos observando un camión de carga. Mira, ¿ves? Tiene una tolva mucho más grande. Es articulable porque se puede levantar. A ver, puede llevar muchas mercaderías, mercancía de todo tipo. Bien, es un camión mucho más grande. Tiene más ruedas que los tradicionales, que son cuatro. Acá tiene ocho. Para que sea mucho más rápido su desplazamiento. Y estamos viendo aquí la bicicleta. Aquí estamos viendo que se está desplazando acá nuestro amigo en la bicicleta. A lo mejor si hay donde se ha estudiado, ha pulado él a trabajar, se está yendo en bicicleta. Siempre teniendo los cuidados. Bien, acá también vemos otro. Pero esta es una bicicleta de paseo. Mira, ¿ves? Lleva a su mascota. Acá la amiguita está pedaleando, yéndose a dar una vuelta en bicicleta junto con su mascotita. Y ahí lo tiene en su canastilla. Y acá vemos, pequeños, la motocicleta. La moto. Este es mucho más grande, ¿verdad? Que una bicicleta. Lleva motor. Es mucho más veloz. Y acá nuestro amigo motociclista está muy protegido usando casco, rodilleras, coderas para protección. Bien, mis pequeños. Muy bien. Ahora vamos a ver un video. Hola, amigos. Hoy vamos a aprender los medios de transporte de tierra. Hola, amigos. Hoy vamos a aprender los medios de transporte de tierra. Esta es la bicicleta. Tiene dos ruedas y se mueve dando pedales. Con ella puedes pasear por la ciudad o subir a la montaña. Esta es la moto. Tiene dos ruedas como la bicicleta, pero con un motor que las mueve. Te llevará muy rápido por la ciudad. No te olvides del casco. Este es el coche. Es un transporte muy popular con cuatro ruedas. Sube con tus amigos o familia. La furgoneta. Es muy parecida al coche, pero su maletero es más grande. Puedes llevar muchas cosas en él. Este es el autobús. Si subes, un conductor te llevará de viaje a ti y a otros 50 pasajeros. ¡Nos vamos! Este es el camión. Sirve para llevar productos y mercancías de un sitio a otro por carretera. ¡Sube a la aventura! Este es el tren. Está formado por una locomotora a la que va unida varios vagones. Va por raíles colocados por el suelo. ¡Puede ir muy rápido! Venga, repasemos los transportes de tierra que hemos aprendido. Bicicleta. Bicicleta. Coche. Furgoneta. Autobús. Camión. Tren. ¡Genial! ¿Cuál ha sido tu transporte favorito? Escríbelo en los comentarios Ah, y si quieres seguir aprendiendo Suscríbete al canal de Smile and Learn Haciendo clic en la foco Muy bien, mis pequeños Después de haber terminado la clase de hoy De los medios de transporte terrestre Ahora tenemos que realizar nuestra tareita, mi pequeño Resolverás las hojitas de aplicación Y no olvides enviar tu trabajo Terminado, mi pequeño Y recuerda siempre la fecha y la hora indicada Bien, mis pequeños Eso fue todo por el día de hoy Cuídense mucho Un beso grande Bye, bye